Quisiera el día de hoy celebrar este acuerdo que se ha firmado. Es un acuerdo que nos pone en la ruta hacia poder contar en Colombia con el centro de más alta tecnología, con la mayor capacidad de recuperación, rehabilitación y reintegración a la vida ciudadana para nuestros hombres, nuestros héroes, víctimas en acción. A nombre de todos ellos, en primer lugar, quiero agradecerles. En el nombre de todo, mi personal armado que ha sufrido ha sido una víctima de problemas en estos años. Queremos agradecerte a ustedes, a su pueblo y a su gobierno. Quiero también señalar que estos recursos se complementan con aportes de la Nación a través del Ministerio de Defensa Nacional. Ya tenemos los terrenos apropiados para construir el centro y además en el presupuesto del año 2010 se han incluido 26 mil millones de pesos más para complementar estos importantes recursos aportados por el gobierno de Corea. Francamente, debo señalar que a pesar de los generosos agradecimientos de los delegados de la República de Corea y el señor director de Acción Social, yo no he sido sino un vehículo, un colaborador para realizar un trabajo que ha sido de otros. Y por eso tengo la oportunidad de decirles que como Ministro de Defensa, agradezco profundamente el trabajo que se ha hecho. Y en especial, quiero agradecerle a la señora María Victoria de Santos, que ha sido el alma detrás de esta iniciativa. Quiero agradecerle a la señora del Servicio Presidente Francisco Santos, su entrega y su dedicación a servirle al país y en especial, el cariño y el afecto que ha demostrado por nuestros hombres heridos y víctimas en acción. Está hecho un trabajo silencioso, que quiero hoy públicamente reconocer. Silencioso, pero inmensamente eficaz, como lo estamos viendo el día de hoy. Esta iniciativa nace bajo su inspiración y bajo el respaldo entusiasta, como todo lo que él hace, del señor Vicepresidente Francisco Santos. Entonces, adiós lo que es de Dios, y debo señalar que este trabajo y esa iniciativa, doña María Victoria, es la que está detrás. Que todos los demás hemos apoyado y hemos seguido su liderazgo y hemos respaldado. Pero sin duda, sin ese esfuerzo no hubiera sido posible. Corea y Colombia tienen una relación muy especial. Si ustedes miran por la ventana, verán el homenaje que se hizo aquí a los héroes del batallón en Colombia, que simularon y lucharon por la independencia, la democracia y la libertad de Corea. Esa hermandad que se ha construido, como lo saben nuestros hombres en armas, se ha construido en el combate, es una hermandad eterna. No hay hermandad más cercana que aquella que se fragua con sangre y con sacrificio. No hay más amistad y hermanos que la que se construyó con sangre y sacrificio, como hemos hecho, como hemos hecho, como hemos hecho. Entonces, hoy empezamos una nueva etapa. Una etapa que nos da mucha esperanza, porque va a permitir entregarles un proyecto de vida lleno de esperanza y de futuro a nuestros hombres víctimas de la violencia en acción. Pero no puedo dejar de señalar que la mayoría de estas personas, estos compañeros que han sido heridos en combate, han sacrificado sus vidas también, representan una tragedia. Todos queremos que esa tragedia termine, que todos los colombianos puedan vivir en paz. Por eso recojo las palabras del señor presidente Álvaro Uribe, y desde aquí invitamos a todos los que han seguido el camino equivocado, de la guerra, de la violencia, del asesinato y del terrorismo, para que reflexionen y regresen al seno de la sociedad. Aquí los estamos esperando. De no hacerlo, se mantendrá la firmeza y la voluntad de la sociedad colombiana, hasta que por el medio del conflicto que no quisiéramos, lleguemos a la paz definitiva. Igualmente, quiero aprovechar la presencia del señor director de COICA y del señor embajador, para hacerle llegar un mensaje de hermandad a mi colega, señor ministro de Defensa de Corea, y a través de ustedes invitarlo a que visite Colombia. Quisiéramos invitarlo para firmar otro acuerdo, otro convenio, que profundice la cooperación militar y el intercambio tecnológico entre los dos países en materia de defensa. Entonces, para no extenderme, quiero decirles, que para mí es un motivo de inmenso orgullo, ser una parte, no gestora, pero sí realizadora. Señor María Victoria, usted puede contar que mientras yo sea ministro, le pondré todo el empeño y todo el corazón para que su sueño que compartimos, y que es tan importante para nuestros hombres, se haga realidad. Muchas gracias.